Música Mediante 25 registros con prevención de allanamiento con orden judicial, la División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil detuvo a 9 presuntos miembros de una red de narcotraficantes conocida como Logarrogos, la cual se inició en el 2009 luego de la captura de Juan Colorado. Los ahora detenidos operaban en diferentes zonas de San Miguel y la Unión enviando droga, específicamente cocaína, a Washington D.C. en los Estados Unidos. Entonces estamos hablando nosotros de una estructura de narcoencomiendas, la llamamos nosotros, vía aérea, que mantenían el control y la influencia en más de unas 40 o 50 personas que se trabajan en encomiendas en el país. Estas personas que trabajan en encomiendas en el país podrían tener conocimiento o podrían ser ignorantes de la operación. De acuerdo al jefe policial, según las investigaciones, esta estructura local con nexos internacionales dedicada al envío de droga ha realizado varios envíos de cocaína acumulando fuertes sumas de dinero, por lo que estas capturas son un fuerte golpe al narcotráfico en nuestro país. En los 18 envíos nosotros calculamos que han estado enviando entre 20 y 25 kilos cada mes, han estado haciendo quizás operaciones de entre 70 a 100 mil dólares cada semana. Entonces creemos que es una buena cantidad de droga la que han mandado a Estados Unidos. Nosotros en la investigación le hemos acreditado 18 envíos de manera en la investigación y le hemos incautado dos envíos de drogas a esta estructura. Durante ese procedimiento, además de las capturas, se incautaron dos armas cortas, dos armas largas con diferentes municiones, siete vehículos, 30 y 13 movientes, celulares, computadoras, una selladora y documentación variada, la cual será analizada a fin de fortalecer la participación de las personas detenidas. ¡Gracias!